La ciudad de Barranquilla La ciudad de Barranquilla Le vaya bien Y se han dado cuenta que un medio Como yo lo dije Desde el primer día El medio de pandemia que nació El tercer canal Con una línea editorial Claramente progresista Y se lo dejamos Claro a la opinión pública Colombiana Y desde la línea y desde el concepto De la filosofía progresista Leemos y entendemos al país. Tercer Canal se ha dedicado a hacer pedagogía de las diferentes decisiones del Gobierno Popular de Transformación Nacional, el señor presidente Gustavo Petro. Acompañamos desde el Tercer Canal con pedagogía. No lo había querido hacer en los últimos meses de manera decidida por una serie de inconvenientes personales que he tenido, pero ante la constancia importante y reiteradas amenazas al Tercer Canal en una campaña reiterada de prestigio, que el Tercer Canal se está llenando de millones, que a mí me paga el Tercer Canal. A mí no me paga el Tercer Canal. Yo subvenciono al Tercer Canal. El Tercer Canal monetiza y eso nos permite pagarle a Julián, pagarle a un editor, pagarle a un asistente y pare de contar. Pero lo que no voy a dejar de hacer y lo que no vamos a dejar de hacer en el Tercer Canal es pararnos en una raya y seguir haciendo pedagogía y defendiendo el proyecto progresista del cambio por el que votaron 11 millones de colombianos. Ayer salió un personaje, ni recuerdo el nombre y la verdad no me interesa nombrar. Y les quiero dejar claro lo siguiente. Si alguien tiene un contrato firmado con el Estado o con el gobierno de Gustavo Petro por Holman Morris, que lo publique inmediatamente. Empezando, no es un delito, pero quieren hacer de eso, empañar nuevamente mi nombre. Han venido haciéndolo durante 30 años y no han podido. Aquí seguimos resistiendo y en este momento construyendo poder popular. Y entonces dicen que unas empresas cercanas a Holman Morris han contratado con el gobierno. ¿Cercanas de qué? ¿Cercanas por parentesco? Soy accionista, soy el director, son vecinos, son amigos de barrio. ¿Cercanas de qué? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese eufemismo? Todos ustedes, todos tenemos empresarios cercanos. Y no por eso devengamos sueldos, salarios, contratos y millones y millones. Cuento, carreta para difamar, para disociar, porque no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa. Bueno, dejo este tema superado, fin del comunicado. Cuando saquen un contrato, cuando me digan a mí que yo me estoy enriqueciendo de manera ilegal, hablamos. Y con las pruebas sobre la mesa. Si no, es carreta. Lo que me llama la atención, y termino este tema, cierro este tema. Me llamó la atención cómo este personaje, que es un activista de derecha, sí, válido, respetable. Pero lo que no puede hacer el periodismo es que coge la pseudoinformación del activista que tiene una clara intención política de golpear al gobierno, de hacerle propaganda a la extrema derecha, y no le pone, el periodismo coge y publica sin ponerle filtros. Y entonces, ¿para qué fueron a una universidad? ¿No es cierto? Entonces, lo asumen como cierto, y ahí están las consecuencias. Hoy, esta mañana, pidiéndome disculpas, llamadas por la noche, en fin, en fin, bueno. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal!